Hoy, buena parte de los cucuteños amaneció sonriente, alegre y con caminado diferente. Esos hombres y mujeres, cuyo estado de ánimo es positivo, no le evitan porque la ley de gravedad no los deja, pero tienen suficientes razones para caminar en las nubes. Tienen al equipo campeón de la segunda división del fútbol profesional colombiano, el Cúcuta Deportivo. La de ayer fue una de esas noches que quedan grabadas para siempre, en la mente. Hace parte de esos momentos inolvidables que, en cualquier instante de la vida o donde sea, se contará con orgullo y pasión. Está en la colección de la vida y de los recuerdos imborrables, y que cuando se desee regresará viva y dichosa para volver a sentir emoción. Las horas pasadas, en el General Santander, tuvieron la recompensa con los goles de Agudelo y Sinisterra, que dieron el máximo punto de ebullición a la fiesta. Los asistentes a las tribunas saltaron, bailaron, rieron, lloraron y gozaron. Para eso estaban preparados y así lo vivieron. Los graderíos temblaron, con cada jugada, con cada regate, con cada contrario que quedaba en el camino. El olé se escuchó con fuerza y con ardor. Se entonaron cánticos. Hoy, Cúcuta es campeón y nadie lo puede negar. Que es cierto, la realidad lleva a los hinchas a volver al trabajo. Pero van alegres, contentos y silbando. Muy buenos días, estas son las noticias de la revista Contraluz Cúcuta.co de hoy, 27 de noviembre. El Cúcuta Deportivo ganó en la final del torneo de segunda división con un marcador global de 3 a 0. El primer partido lo ganó en Santa Marta 1 a 0 y anoche doblegó a la Unión Magdalena 2 a 0. El doble triunfo que alcanzó el Cúcuta Deportivo en la temporada en el 2018, y él lleva al equipo a ser primero en la reclasificación, lo que le da la posibilidad de ascender a la primera A y además quedarse con el título de campeón. El dato del martes. Los puestos que dejan Cúcuta y Magdalena en la B los ocuparán en el 2019, Leones y Boyacá Chicó. La nota deportiva. El comportamiento guardado por los más de 30.000 aficionados que asistieron al general Santander. Los presentes al estadio vivieron la fiesta a su manera y dieron ejemplo ante el país y ante los ojos del resto del mundo que estaban pendientes de esta final. La cifra de hoy. Los 13 puntos que sumó el Cúcuta Deportivo en el grupo A del torneo de la B, producto de cuatro partidos ganados y uno empatado. Para asegurar así el ascenso a la A. El recuerdo. El equipo norte santandereano alcanzó el tercer título en la B. El primero lo ganó en 1996 y repitió en el 2005. El tema del día. Para los cucuteños terminó el año futbolístico. Quizás como pocos lo esperaban, aunque muchos lo soñaban. El Cúcuta Deportivo, luego de la desconfianza creada sobre el máximo accionista José Augusto Cadena, con razón o sin razón, alcanzó los mayores honores a los que puede aspirar un equipo de fútbol de segunda división en Colombia. El primer objetivo era ascender y lo consiguió. El segundo, ser campeón de la B. Y anoche se coronó ante el Unión Magdalena. Las estadísticas de la reclasificación se detuvieron en 90 puntos ganados de 114 posibles. Defensas, mediocampistas y delanteros se juntaron para marcar 64 goles y se sacrificaron en el momento indicado junto a los porteros para permitir solo 20. La verdad es que es muy importante, histórica esta presentación, esta campaña del Cúcuta Deportivo. Por eso, levantaron la copa y hoy no es un sueño, sino una realidad hecho con sello de cada miembro del club, incluido el mayor accionista. La pregunta del momento. Los aficionados motilones son desconfiados por naturaleza. Hoy celebran, pero tienen el pensamiento puesto en el 2019. ¿Usted qué cree que va a pasar con el Cúcuta Deportivo el año entrante? ¿Será que aguanta en la A o al final de año habrá de nuevo llanto? ¿Usted qué cree que va a pasar con el Cúcuta Deportivo el año entrante?